amigos de youtube aquí estamos haciendo una deliciosa sopa de verduras con calabaza apio cebolla orégano sal ajo granulado y unas papitas que hicimos el otro día rusty este las voy a usar pues para la sopita con verduras va a quedar bien deliciosa y les voy enseñando los ingredientes es también fácil es orégano sal ajo granulado bajo natural y este la cebolla picada en cuadritos finitos y aquí tenemos la calabaza con el apio y con todo lo anterior mencionado aquí estoy haciendo sauté este los vegetales un poquito para después incorporar las papas está quedando muy deliciosa la sopita huele muy rico se les recomiendo muchísimo amigos de youtube aquí ya quedó lista la sopita muy deliciosa la vamos a acompañar con pan un poco de mantequilla y un chilito verde no olviden suscribirse al canal darle clic a la campanita y que disfruten ustedes también su sopa gracias